Bienvenidos a la hora feliz con el cojo feliz y la hora misógina con el tío Robert. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la hora feliz. Espero que se encuentren muy muy bien. Nos estamos grabando todos, estamos teniendo stories. Al mismo tiempo que ustedes están escuchando esto, nos estamos grabando y subiendo stories. ¿Ya hay Instagram de la hora feliz? ¿Sabías, tío Robert? Lo vi la otra vez, lo vi, se me hizo una mamada, pero está muy chico. Está chido que los programas tengan... Que los programas de radio tengan... Tengan Instagram, ¿no? O sea, necesitan tener su propio Instagram, a veces los programas de radio. Pero muchísimas gracias por estar una semana más en la hora feliz, tío Robert. Por ahí nos querían estar bajando del top 3 de Spotify. Se ponen rudos ahí, el... Con todo, ¿eh? Sí, se regalan dudas y el frasco, ahí querían como subirse, pero ya estamos otra vez. Ya otra vez... Este es de aguantar, vale. El lunes empezamos como se debe nosotros en el tercer lugar. Pero bueno, o sea, es algo, tío Robert. Tío Robert, chécale que estés hablando del lado blanco, porque de que tenga esta marquita ahí. Aquí tiene que ser tu frente, ahí tiene que ser tu frente, porque si no, luego la estás quedando. La manera que justificas que siempre me llega abajo. Es que no le bajo el volumen a tu micrófono, tío Robert. Pero bueno, empecemos ya directamente con el tema. Basta de saludar y todo. Ahora sí, ¿cuál es el tema del día, tío Robert? El tema del día es... Ay, si me digo mejor, mira, cuando hablo así. Ah, mira, qué cosas. Igual y si me haces caso, güey. 106 programas y nos dimos cuenta bien. Yo te he dicho siempre, güey, que cheques bien a qué parte del micrófono le estés hablando. Pero mira, eso podría entrar en parte del tema, tío Robert. El tema del día es... Cosas gachas. Cosas gachas. ¿Qué cosas gachas te han pasado, por ejemplo? Primero explícale, a ti que te encanta explicarle a todo el puto mundo, explicar qué es gacho. Gacho es algo que no está chido. O sea, sería lo diametralmente opuesto a chido, es gacho. Eso creo que es el... Los de Ecuador te entendieron. Ecuador, ¿ustedes entienden chido? Chido ya es a nivel latinoamericano. A muchos latinos les gusta cómo habla el mexicano, fíjate. Les gusta usar nuestro... No mames, nuestro... Nuestro slang. Ajá, sí, como que les gusta un poquito. Porque nosotros, por ejemplo, nosotros no usamos boludo. No. Ni gonorrea, ni cosas así. Sí la usamos, pero... Pero el güey... No, no a propósito. Sí, tú la has usado. La gonorrea, ¿qué? El güey, el güey sí se utiliza ya en muchas partes de Latinoamérica. Ya, ya, ya está, ya está llegando, güey. Ya les gustó un poquito ahí nuestro güey. ¿Sabes de cuál soy fan? No del vaya, vaya, tacubaya, ni yupi, yupi, la muñeca, chuki. El que me mama, y por lo menos lo digo una vez al día porque me hace muy feliz, es el ¿Qué pasó con qué también? ¿Qué pasó con qué también? El ¿Qué pasó con qué también? Es algo... No mames, se me hace filosófico. Pero hay gochas, gochas. Hay cosas gachas que están chidas a final de cuentas, ¿no? Por ejemplo, esa gente que está gacha, pero en video está chida. Un día vamos a hacer el programa de cosas chidas, cosas gachas que a la vez están chidas. Pero hoy solo están... Chido, pero a la vez gacha. Pero hoy, hoy sí vamos a hablar nada más de lo... De cosas gachas, empezar tarde el programa. Ya estamos en el número cuatro, ya nos bajó otra vez el estúpido, se regalan dudas. Pero es que miren, no se preocupen, en comedia seguimos siendo el segundo lugar. Solamente después de Alex Fernández, que pues ya sabemos que pues es blanco y bonito. Y hay que hacer dos programas a la semana para que nos la peleen. ¿Tú crees que sería necesario? ¿Tú crees que la gente quisiera que hiciéramos dos horas felices a la semana? Es que de esa manera sería mucho más fácil tener más reproducciones. Ok, pues no sé, amigos, ustedes como ven, díganos si nos van a apoyar. O sea, si nos apoyan, yo, yo le, yo jalo, yo le jalo, yo jalo, sí. Pero bueno, tío Robert, dime una cosa gacha que tengas aquí anotada en el librito del Buen Actuar. Mira, gacho, las cucarachas. Tener cucarachas en tu casa. Tener cucarachas. Ah, sí, eso puede ser algo gacho. Es gacho, es gacho. Es muy gacho, sí. Son seres que viven en tu casa sin que los invites. Sí, güey, y es que esos animales que no la puedes hacer de pedo de que se metió a tu casa, güey. O sea, si se mete un oso, sí puedes hablar y, oigan, se metió un oso a mi casa, güey. Pero la policía no va a venir a apoyarte si se te metió una cucaracha. Ni siquiera creo que si se mete un oso, güey. O sea, le hablas a una patrulla, hay un oso en mi casa. ¿Qué tal haciendo la patrulla? Ah, no, mami, hay un oso en su casa. Ayúdeme a ayudarle. Sí. Qué oso. Qué oso que se meta un oso a tu casa. O sea, no. Pero, a ver, ¿hay animales? ¿A partir de qué animal ya puedes hablarle a los bomberos o a alguien a que vengan a sacarlo? Yo creo que de lince para arriba. De lince para arriba, ¿no? Sí, ya dices. Ah, ya, un lince. A ver, tienen ahí una. Se metió un gato a mi casa. Joven, no estoy chingando. Bueno, es un lince. Sáquelo usted. Ah, ya voy. Si es un lince. A ver, es un perro de la pradera, no es un perro normal. Eso es un perro. Un perrita de la pradera creo que no viene. Un perro salvaje, ¿no? No. Una hiena, ya, ahí ya. Una hienita, un lobito. Es que te digo, es lince. De lince para arriba. Es de lince para arriba. ¿Qué? Es cosas gachas que se te meta un ratón a tu casa, güey. También es. O sea, todo ese tipo de animales. Pues sí, pero si tienes un lince en tu casa. Ah, luego. Dices, toma lince. Yo creo que hasta las pularas dicen, güey, no mames, hay un lince. Esta casa sí, sí está cabrón. Vámonos a la verga. Ok. Quiero un lince, güey. Imagínate yo haciendo el programa y acariciando mi lince aquí. Así bien vergas, ¿no? Así como, tengo un lince, puto. Soy un sacudiós y tengo un lince. A ver, ¿voy a ser el primer lugar o no? ¿Tú crees que Marta de baile tendría un lince? No, yo creo que no. Un cigarro en su boca. Pero un lince. Un lince jamás, güey. ¿Pero qué otra cosa, Gacha, puede pasarte la semana así? Un día normal. Un día normal. Quedarse sin pila. Quedarte sin pila, güey. Nomás, bien culero, güey. Porque tienes que vivir el mundo real. ¿Sabes qué, güey? O sea, estoy impresionado con estos aparatejos porque, o sea, puedes, con algunos toques en la pantalla, puedes hacer que te llegue un desnudo, por ejemplo. Ok, es mágico. Es mágico. O sea, si viajaras al siglo XVIII y le dijeras así como, oigan, tengo un aparato mágico, digo, tendría que estar conectado al presente para recibir señal porque si no, no te sirve de nada esa mamá. Estaría muy pendejo viajar al pasado y decir, no mamen, vean lo que voy a hacer. Ah, no hay señal. Ah, qué pendejo, no lo vi. Ah, es un vidrio. Pero sí toma fotos mágicas, güey. Pero, pues, miren, esto es el plástico y hay parte de, pum. No lo usen, no lo usen porque se está acabando el mundo, güey. A eso vine. Y no inventen los popotes. Sí, no, no, por favor. O sea, estos bambús, no. No, o sea, no. Alejen. Sí, no. Que no les den ideas. Sí, mira, siempre hay que tomar del vaso directamente, ¿ok? No inventen los licuados porque va a ser un pedo después. A eso vine, a decirles, no popotes. Oye, güey, pero es que no se va a poder vivir sin popotes, güey. O sea, también, ¿qué podría ser el que vaya al pasado? Decir, güey, las tortugas, güey, son malignas, güey. Mátenlas desde ahorita. Acabaron con la deslibilización en 600 años, a eso vengo a decirles. Sí. Oye, imagínate que sí. O sea, imagínate que ahorita decimos, no, güey, ya no usen popotes. Y esas mamadas que viven 100 años descubren la manera de destruirnos y nos ganan porque ya no usamos popotes. Que salga una tortuga diciendo, estoy mamadísima, hijo de este culto. Estoy mamadísima. Pero, ¿qué te pueden hacer las bichas tortugas? O sea, no pueden ni caminar, güey. Estar gacho, quedarse cojo, fíjate. Eso es una de las cosas. Estar gacho, tener caparazón. No, estar bien verga, güey. ¿Cómo estar verga, tener un caparazón, güey? Güey, ¿nunca has pensado, chale, estoy muy vulnerable de mi pecho y de mi espalda? ¿Quisiera tener un caparazón? ¿Nunca has sentido como, ah, chale, güey? ¿Sabes qué es lo que pasaría si la gente tuviera caparazón? O sea, cruzaría las calles sin fijarse, güey. Sí. Así de, ay, verga, hacer, tener el caparazón, güey. Y bailar y así. O sea, sí sería así de, bueno, ¿qué me ves, hijo de tu pichama? Lo que quieras, pendejo. Pues, ¿qué? ¿Qué puto? Ay, tres pistolas, ¿no? Mientras no sea un popote, me la pelas. Saludos, cojo, tío Robert. Qué gacho que es. Se meta el Sancho a tu casa. ¿Vendrá la policía a sacarlo o lo puedes matar tú? Pues, para una tarea. Sí, a ver. Si tu vieja está cogiendo con un lince. Sí, sí, llega la policía. Es como un buen. Hola, por favor, mándenle saludos. Ah, no sé quién chingados dice por acá. Felicitación al panda que ayer cumplió años de parte de Maga. Estoy muy feliz porque hice un cameo en cojo de noche. Cojito es la mejor pluma de México. Gracias por escuchar. Gacho ha de ser ser un panda. Sí. ¿Por qué? Te estás extinguiendo. Te estás extinguiendo. Y aparte esos güeyes. No les gusta coger. No les gusta coger, güey. Y tienen un pitito bien chiquitito, güey. También yo creo que por eso no les gusta. ¿Para qué sacó esta mamada? Sí. Es como, no sé, como sabes que tu Nintendo no sirve, ¿para qué lo conecto? ¿No? Sí. O sea, es como tu celular, se le va la señal. Sí. ¿Para qué lo saco, güey? ¿Para qué lo saco aquí frente a todos? Cosa gacha, te haré el pito chico, güey. Afortunadamente no. Bueno, si quieres lo guardamos para los últimos 10 minutos de sexo. ¿El pito? Pues sí, ese chiquito. Habla de eso, habla de eso. ¿El pito chico? O sea. Creo que necesitas hablar de ello. Pero, o sea, a mí no me acompleja el tamaño de mi pito. O sea, está bien. Es el color, ¿no? El color de mi piel, ese sí me afecta, güey. Sí, tu pito. El tamaño de mi rodilla, ese sí está culero. Oye, ¿el tamaño de mi pito está bien? El color de pito es 3 grados más arriba que el color de tu cara siempre, ¿no? No, fíjate que yo tengo el pito más claro que los brazos, creo. ¿No lo has notado? ¿Tú cómo lo sientes? ¿Muy moreno o más claro? No, güey. A ver. A ver, a ver. No conozco. La verdad es que sí conozco su pito. ¡Gracias por ese audio! ¡Gracias! Lo voy a tener por siempre ahí en el Instagram de Laura Feliz. Porque cuando vamos a Monterrey, Scamia lo pone a bailar desnudo ahí en el cuarto. ¡Ah, vete a la verga! Eso no era lo que yo quería. No, güey, dilo, dilo. La verdad, me has conocido el pito, güey. No, yo no. Está en un programa que tú de repente te da por estarnos enseñando el pito, güey. No, o sea, me da por salir desnudo y ya tú volteas solito, güey. No, 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 no. Mira, yo solo vol... Yo salgo con la toalla así, secándome. Enseñanos el pito y agarrarnos el pito. Es algo que decir... Es bien incómodo estar en tu casa, en el sillón, porque uno tiene que poner un cojín en el pito porque si no viene la amenaza... No, pero... A ver, aquí está el cámara. No es una... Tenemos... No es una agarrada... No es agarrada de pito. Ahora no es como un... ¡Pah! Un zape. No. Es un zape. Es así. Así. Que se vea. Que se vea en la cámara. Es así. Está haciendo un pellizco. O sea, te agarras el casco así de... ¡Hala, verga! El casco. Bueno, vamos a ver otro tema en lo que no me hablen de cosas que... Saludos a Luis Cuatro de Zapopan. Su humor es súper guarro y misógino. Me encanta. Saludos a Luis Cuarto del Simbestav, en donde hasta los botes de basura se llaman Luis y nos manda una foto de los botes de basura. Algo gacho ese del cojito. No puede ser mi cuñado porque su hermana tiene novio. Así es. Gracias por hacer el mismo chiste una y otra vez de cuñado. Están bien pendejos. Saludos, Coco. Y Tío Robert está gacho. Que no lean mi mensaje. Saludos de Perla desde Texas. Ahí te va otra cosa que está gacho. A ver. Los barros. ¿Qué fue con los barros? Pero para nosotros... ¿Pero no te pasa que a tu pareja le maman? ¿Le mama exprimirte los güey? O sea... Solo yo. Puede ser que sí, pero... O sea, no que le salgan a ella, sino encontrárselos en su vato. O sea, eres como su cultivo de barros. A ver, es que uno de repente está coqueto. Que de repente... Ay, mira. No, pero es que no son los barros. Los puntos negros son los que les maman a las viejas. ¿Sí? Los puntos negros. Si me de repente los puntos negros me dicen... A ver, me dice mi vieja. A ver, ven. Y ahí está. A exfoliarte. Sí. Como pajarito que acicala los elefantes. Yo me relajo. Tú eres el elefante en la metófora. Sí. Y tú el punto negro. Mira, aquí en la imagen tú eres el punto negro. Ah, sí, pues le gusta a tu novia. Pero para exprimirte. Sí. Pero para sacarte de mi cara. Para sacarte todo. Para sacarte lo blanco. Este. Pero los puntos negros de abajo son blancos, ¿no? Sí. Es bien raro. A lo mejor tú eres blanco de abajo. A lo mejor. Ah, porque tú decías... Si me sacas, si me sacas, estoy blanco de abajo. Ok. Así dice el punto negro. Sí. Los barros, los barros, ¿qué pedo? ¿Por qué? Son cosas gacha. Es que yo no entiendo por qué salen los barros. O sea, llega un momento que de repente la piel dice... Es que... Me tapo. O sea, ¿qué pedo? Y no sé cómo le... No sé si es pus o es grasa. Al final, ¿qué es eso lo que tienen los barros? La diferencia entre pus y grasa es... No, no, no. ¿Qué tiene un barro? ¿Tiene grasa o tiene pus? ¿Cuál es la diferencia entre pus y grasa? No sé. Pus es un líquido, pues, como echado a perder. Y grasa es como, pues, eso... Sirve, ¿no? O sea, la guardas. La podrías utilizar para algo. Mi amor, guárdala. Esta sí sirve. Y no, este sí es de pus. No, ¿sabes qué? ¿Qué es? ¿Tú crees que si de repente... A ver, te remitan un punto negro y esa grasita la tiran, ¿no? ¿Tú crees que eso le sirve a una cocanacha? Que de repente digan... No mames, qué suerte, güey. Güey, hoy es mi día de suerte. Encontré grasita, güey. Qué chido. Algo. ¿Algún pinche animal en el mundo le gusta a esa mamada, güey? ¿Algún animal en el mundo? Por eso luego están tan brillosas las cucarachas. Ay, me echo... ¿Qué te echas? Ah, punto negro, güey. ¿Qué perfume te echas? ¿Para qué shampoo? Mira, esta es mi imitación de cucarachita, güey, no sé, punto negro en la alita. Ya te descubrí, güey, que tú dices un chico de mamadas nada más para ver los memes. A ver que los güeyes que hacen ahí con Photoshop... Sí, que estén ahí con su... Tengo a cuatro mil cabreras trabajando para mí. ¿No ves? Sí, güey. Tienen que hacer una cucarachita poniéndose punto negro, güey. Hazlo, güey. Mira, cucarachita poniéndose punto negro. Ah, a ver, yo también me quiero poner punto negro. Ok. Estamos bien pendejos, güey. Piches seres de... Casi 40 años ahí acariciándose. ¿A quién se le gustan los puntos negros? No sé. O a lo mejor se va, güey. Es que este pinche suelo lleno de puntos negros. Me voy. No le hablen a los bomberos. Ya, me voy yo solo, güey. Me voy a la selva. Me voy a la selva a la chica de... ¿Ves que en la selva hay puntos negros? Sí. Bueno, no sé si el ser humano es el único ser al que le salgan puntos negros, güey. No, no creo. ¿Te has puesto a pensar eso? A lo mejor a otros animales le salen puntos de otro color, güey. Ok. O sea, por ejemplo, al tucán. Por ejemplo, al tucán, sí, le salen puntos verdes, ¿no? O fuchsias o algo así. Porque es negrito de su cuerpo y su... O puntos blancos. ¿El tucán qué tiene de color? ¿El pico? El pico y parte de la cara, ¿no? No sé, güey. A ver, traigan unos Froot Loops. No me acuerdo, güey. Unos Froot Loops. Unos Froot Loops. Pero a ver, cosa gacha, ir al baño y no tener papel. Si se mete un tucán a tu casa, pues sí puedes hablar a la policía. No, yo sí me lo quedo. O sea, ya sé como, no digan que tengo un tucán. ¿Qué es un tucán? Están bien vergas los tucanes, güey. ¿No has visto pinches tucanes? Están bien vergas, güey. Pero, güey, ¿los Froot Loops? No me parece buena idea, güey. ¿Tener un tucán? Llega un lince y se lo chinga, güey. Pues sí, pero... Ahora un tucán seguramente le parecería algo delicioso a las cucarachas. Diría, no, mames, a ver, ven. Pero no tengo, pendejón. Sería como tucán, no tengo nada que ofrecerte. Ya te enseñé que es un clavo. No te comas ese clavo, no es una cucaracha. Tucán. 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 Entonces, a ver, cosa gacha. Nada, pues no sé, cuando te saluda alguien y no lo conoces. Es que siento que estamos cayendo en lo mismo de cosas que no pasan diario. No, es que yo siento que caemos en lo mismo que no preparas el programa. Cosa gacha, no preparar el programa. Cosa gacha, llegué. Cosa gacha. No preparar el programa y basarte en lo que trae el tío Robert. No sé, yo aquí voy a leer. Dice por acá. A ver. Cosas gachas que tu sobrino no se pueda quedar una hora más en el kinder para que te deje escuchar la hora feliz. Nos dice por acá una señorita que no se escucha. Dice, dile que conecte bien los cables o se va. Saludos a los hora felicianos que todos están gachos pero son bien chidos. Menos el Rafa que él está bonito. Mira, al parecer ya hay aquí sexo entre la gente. A los dálmatas le salen puntos negros. Sí, es cierto, güey. Ya las vaco. Hola, Cujito y mis ojidíos. Gacho está a vivir en otro país y no poder ir a sus shows. Les saludo desde Guatemala. Vamos a ir a Guatemala este año, no te preocupes. Lo que hay dentro de los barros es pus, que son células blancas que van a atacar una infección, ya que los barros salen cuando un poro se tapa y al no poder supurar se infecta. Ay, ¿todo esto? A ver, a ver. Ahí arriba mandaron una foto. A ver, quiero verla. ¿Esta? ¿Arriba? Acuérdate que es la que mandó la foto de su marido, güey. Ah. Mira, los tucanes, ¿ves? En su piquito tienen colores. Gracias que nos mandan la foto. De traer al tío Robert para que se llene el lugar en Guadalajara. Oigan, tenemos todavía algunos espacios para Pachuca este jueves, así es que quedan pocos lugares. Queremos un lleno. Y Ciudad Sagún. Gachos que me ofendan por tener el segundo tatuaje más pendejo del mundo. No te preocupes, Dani. Todo mundo envidia tu tatuaje de mi firma del Cojo Feliz. Me falló la aplicación, tuve que correr para ponernos en la laptop. Saludos desde Popotla, Ciudad de México. Ah, sí. Popotla y por Cañitas, güey, por la Casa de Cañitas. Ah, no me mienes. Lean mi saludo también. Saludos a mi novio Alan Nungaray, que fue quien me presentó el programa. Y neta que los amo cabrones, el mejor podcast. Gracias. Gachos ha de ser fantasma, ¿no? No, güey. Es que tú, las cosas gachas yo las veo como chidas. O sea, ser fantasma ha de estar bien verga, güey. ¿Por qué? Pues porque puedes estar en la eternidad penando. Pues sí, güey, pero... Puede ser. Pero dependes, o sea, dependes del gusto del güey de la casa para ver televisión chida, güey. Así de, ay, este pendejo. Ojalá le cambia de canal a otra cosa, güey. Pero si no te gusta su canal, le mueves cosas y ya. Le cambia. Ahí se te comunica, güey. Ay, aquí espanta. Y me quedo sin tele, güey. Sí, güey. Pero... A estar muy aburrido. Eso es lo que te preocupa, güey, ver tele. O sea, güey, eres fantasma, güey. Bueno, ¿qué vas a hacer como fantasma, güey? ¿Tu podcast? No mames. Pues puedes ir a viajar por el mundo, pendejo. O sea, puedes ir a todos lados. A ver. Sin miedo que... El que se muera primero, le avisa al otro si se pueden hacer podcast. El que se muera primero, le avisa al otro moviendo una lámpara, ¿va? Sí. Mira, ya podrías ir a Tepito. O sea, si eres fantasma, podrías ir a esos lugares a los que nunca has podido ir por miedo, Es que los fantasmas no viajan, güey. O sea, subirte al Quilagüe, güey. Es lo que quiero que entiendas, güey. Pero subirte al Quilagüe, ya que pierdes, güey. No lo hacen, güey. O sea, si fueras fantasma y pudieras moverte, dices, ay, bueno, voy a conocer Europa, ahorita vengo. O sea, no, güey. Pero los fantasmas... Me puedo ir nadando y no me pasa nada, güey. O sea, ¿qué me puede pasar, güey? O sea, puedes irte a un nido de linces, no pasa absolutamente nada. Pero no viajan los fantasmas, güey. Es lo que yo he aprendido, güey. Que no viajan. Que los fantasmas no viajan. Como que hay una maldición, ¿no? De que si te quedas fantasma, te quedas a vivir en esa casa, güey. Y no puedes decir, ¿saben qué? A la verga, ya me cansé de espantar en esta casa. Porque yo no entiendo, por ejemplo, si de repente había una casa embrujada, la tumban, se convierte en un lote baldío, ¿y el fantasma? Ah, pues nada, porque dice, güey, necesito mis paredes. O sea, ya que... Necesito mis paredes. No puedo estar asustando en un lote baldío. Tengo que cambiarme de cuarto para que funcione la fórmula. ¿Y entonces qué hace el fantasma? Es que es lo que a mí no me queda. Se va a otra casa embrujada. Dice, oigan, ¿alguna casa embrujada donde un fantasma se haya ido de viaje? Hoy derruminó. Ay, están carísimas las casas embrujadas. Oh, no mames. Un Airbnb de fantasmas. Una pendeja tiene el cojo. Los fantasmas pueden ir cambiando de casa embrujada. Entonces hay Airbnb así. Ay, quiero conocer Reino Unido a ver. Quiero ir a ver si, oiga, ¿tiene espacio? Habitación amueblada. Puedes espantar a gusto. Puedes mover cosas tranquilamente. No, güey. No hay... Sin crucifijos. Exacto. O sea, no, güey. No es un fantasma. Está en la verga. Es lo que quiero que te diga. Ah, no sé. Es una cosa gache. O sea, ya que te mueres, cualquier cosa es ganancia, supongo, ¿no? Más que estar vacío y solo la luz apagada. Pues quedarte ahí a cotorrear y hablar por la ouija y todo. A mí lo que me gustaría sería que te murieras nada más mil años. O sea, te vas a morir mil años, te despiertas en mil años y dices, ah, la verga, ¿qué pasó? Ah, ya no hay mundo. No, no, no. A ver, por ejemplo, la gente que cree en las vidas infinitas, bueno, que en reencarnación. Porque me gustaría conocer uno que diga, no, esta vida está de la verga, voy por otra y que se mate a la verga. ¿Crees que se puede hacer? Esta ya no me salió chida, güey. Ah, no, voy por la que sigue, ¿sí? ¿Crees que? Pero a lo mejor está masculina, güey, nada. Sí, nada te garantiza. O a lo mejor no existe nada y te moriste a la verga y ya, ¿no? Sí. Pero si estás muy convencido de que hay vidas ilimitadas, ¿no? Que es la reencarnación, estaría chido que te mates. ¿Sabes luego qué reencarnan? ¿Qué? Los barros. Ah, sí. Sí, no mames. Y las uñas se encarnan. También. Se encarnan. Güey, eso es una cosa gacha, güey, que se te entierren una uña. O sea, todas esas cosas que te hace tu cuerpo, que te hace daño, aparte del cáncer, obviamente. Pero que te hace daño tu propio cuerpo, güey. No sientes bien culero, que te salga un padrastro, güey. Eso es bien culero. ¿Por qué es un pellejo, güey? Dices, dedos, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué no están bien hechos? Saludos al Chaparro Salos. Ah, me salió otro padrastro. Ya estuvo, güey. Me salieron tres padrastros esta semana, ya cálmate, mamá. El cuerpo me hace daño, pues, el de mi mamá. Sí, uno aquí. ¿Se te ha enterrado una uña, tío Robert? Jamás, güey. ¿No? No, y padrastros sí me han salido. O sea, pero de aquí. De aquí del dedo. Del dedito. Ok, es bien culero que te salga un padrastro. Cojo, ¿podrías hacer el sonido que hace tu rodilla cuando ve tu otra rodilla doblarse con naturalidad? ¿Hiciste ese sonido? No, no. Ya se volvió loca la gente. Ya piden cosas bien pendejas. ¿Podrías hacer el sonido de un lince? ¿Podrías hacer como lince, güey? El programa de cosas que no dijimos. Soy carito y existo. Gracias, gracias. Ah, es una bebé. Nos mandaron la foto de una bebé. Lo abriste con un morbo, cabrón, y viste que era una bebé después. No, güey. Yo siempre supe que era un bebé. Algo bien, gacho, es lavar los trastes, estar terminando, y que haya ollas escondidas. Malditas ollas se reproducen. Cosas gachas, las que le pasan a Carlos Neym. ¿Quién chingados es Carlos Neym? Ay, ahorita traen ese mame con el pendejo ese Carlos Neym. Un güey que está haciendo unas mamadas falsas tipo cañitas para el Instagram. Velo, te va a gustar. Para pendejos. Si quieres, velo, te va a entretener. Vete a la verga, tío, Robert. ¿Tú sí le conoces, Chucho, al Carlos Neym? Bueno. Bueno, a ver, yo tengo aquí cosas gachas. La guerra, güey. ¿La guerra está gacha? ¿Hay preguntas? ¿En serio? Es que nunca he estado en una, no sé, güey. O sea, ¿sí crees? ¿Sí crees que esté gacho? No mames. Yo he escuchado que hay guerra en Afganistán y a mí, yo mira, yo tranquilo, güey. Alta película, bien padrísimo. Sí, güey, o sea, ve Forrest Gump. A ver, cojito, la guerra está gacha. Sí. Te voy a decir porque se muere gente. Ah, ok. Mira, según lo que nos han enseñado con los años es que se muera gente es culero. Ok, pero a ver, yo lo que nunca he entendido, ¿cómo convences a un pendejo? O sea, le dices, oye, güey, vas a ir a pelear por tu país, ¿eh? Y posiblemente te mueras. O sea, ¿cómo convences a un güey? ¿En qué momento o cuánto le pagas como para decir, sí, a huevo sí voy? O sea, ¿cuál es el lavado de cerebro que te dicen como, güey, te vas a ir a matar? O sea, yo tu coronel voy a estar aquí sentadito y tú vas y te matas. Eso te lo inculcan desde niño, que tengas amor a la patria. Por eso es muy conveniente que le tengas amor a la pinche patria. Por eso hacemos... Por si en algún momento necesitas rifarte. Es como tener novia, o sea... ¿Qué? A ver, ¿tener novia es como una guerra? No, 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 no. A ver, ok. Tu novia de repente dice, güey, yo te amo. Y tú me amas a mí. Entonces, el día que tenga cáncer de cielo, vas a estar ahí y te vas a rifar. Ah, ok. No te vas a ir con otra pendeja. Ok, ok. Voy a necesitarte. A lo mejor te cuesta el trabajo, van a ser años culeros. A lo mejor te mata un afgano con pistola, pero... Pero ahí vas a estar. Ah, es el intercambio. Es el intercambio. Pero ok, yo nunca me he cogido a la patria. No sé, no sé. Ok, va, 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 va. Ahí el intercambio es como, pero voy a poder meter mi chile en ti. Sí, ok, ok, le entro, va. Y le dices, pero pues, ¿cuántos somos? Pero por la patria sí sé que tiene un chingo. ¿No irías a pelear por México? Pues sí, o sea, si hace falta, sí, güey. Pero lo que no entiendo es el coronel y el comandante y el subgeneral y esas mamás. O sea, tú quieres ir de jefe o como... No, pues es que esos güeyes están bien tranquilitos en una oficina, güey. ¿No irías a hacer reír a las tropas? Sí, güey. Eso iría, güey. Como primer frente, ir a hablar con los rivales. Es como, oiga, ¿no les ha pasado que los mandan a pelearse a lo pendejo mientras sus generales están sentaditos? Ey, ¿por qué me están apuntando con ese punto rojo? Ey, ey, lo demente el chiste lo era broma. Ey, ey, se los juro que no trabajé en su país, gringos. No me maten. No, la guerra está cólera. O sea, yo mismo no entiendo por qué te puedes pelear como a nivel de zona de guerra. Lo que pasa es que antes eran, conquistaban tierras, o sea, llegaban y decían, ah, ¿qué crees? Ya llegué y esto es mío o te parto tu madre. Como lince. Como cucaracha lince, güey. A ver, güey. Sí, 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 sí. O sea, si llega un lince y te dice, güey, salte. Esta es mi casa ya. Esta ya es mi casa. Pues, ¿sabes qué? Si llegan, güey, las abejas son mis mergueras, güey. Si ponen su panal, ¿qué haces, güey? Es como, ya vivimos aquí. ¿Y tú qué dices? Ah, no, ma, ya viven aquí, güey. Pero las abejas, las abejas no son tan malas. Yo luego veo el frutero y tiene las manos llenas de abejas. No le pican, güey. ¿No? Sí. Pero es que ese güey ya habló con ellas. O sea, ya llegó un intercambio así de, güey, yo les doy un chingo de fruta, no me piquen. A ver, pueden estar aquí y yo les compro su miel. Así ya está. Y ya, o sea, yo los pongo a trabajar y todo. Pero hay güeyes que pusieras tu fruta y la abeja pusiera la miel así, de su culito. ¿Por qué? Porque yo eso es lo que pienso, que las abejas sacan la miel de su culito, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿De dónde la sacan? O sea, se llevan ahí el polen y sí. ¿Y luego vomitan? ¿O qué pasa? ¿Sí está cagado? ¿De dónde sacan las abejas de su culito? No sabemos. No, Chuchu solo es el cámara. A mí no me están preguntando, mamadas. Yo solo estoy grabando. No me estoy chingando. Ok. Salúdeme, soy Salvador del Salvador. Y mándale un saludo a mi noviecita Mónica. Saludos para ti, hermano del Salvador. Saludos, Mónica. Voy a ir a dar show en El Salvador, güey. En septiembre, güey. En septiembre voy a ir al Salvador y creo que a Guatemala. Hola, cojitos. Saludos para toda la banda. A ver si te regreso. A ver si te van a chance de regresar. Ya no hagas desmadre en México. No es que yo soy de Yanai. No te hagas pendejo, güey. Sí, a ver. Tú te vas en la bestia, pendejo. No te vayas. ¿Qué hace usted en este avión? Cosas gachas. El primer madrazo que le pones a tu carro de agencia. Por eso, mejor Misuro, justificación de pobre. Uy, chocar, güey. Es bien culero, güey. O sea, por mínimo que sea, pero el desmadre y luego el oso que pasas ahí enfrente de toda la gente está de la verga. ¿Y qué pasan, pendejos, gritándote? ¡Sale con polis! ¿No? Yo soy de esos. ¿Sí? No, pero nunca has chocado culero, güey. No, güey. Afortunadamente no. No, no, no. Nunca he estado en un accidente automovilístico así de que ¡Ah, no mames! Dimos dos vueltas. Pérdida total y así. Como que... Yo ya cumplí mi estadística de cáncer. Entonces ya no entro en la estadística de chocar. Es lo que piensas, güey, que ya... Sí, por ejemplo... Ya tuviste el culero y ya vas libre. Ya no le entro a la estadística de SIDA ni la estadística de carros. Por ejemplo, mis papás yo creo que ya no van a tener cáncer, ¿no? Ya sería mucha mamada de estadística. Ya sería como, güey, hay que jugar el melate o algo. Tenemos todas las estadísticas nosotros. Pero tus papás tienen que morir de algo, ¿no? Pues sí, de viejos, ¿no? O sea, de que ya... De viejos. Es que nadie muere de viejo, güey. ¿Cómo no sé? O sea... No es como de repente... Ah, nomás ya estoy bien viejo y me muero. No, güey. O sea, no es como que hay un cronómetro así de... Ah, la verdad. Pues sí, güey. Ya llega un punto en el que dice... A ver, el cuerpo dice... ¿Cómo ven ya? Estás viejo y algo te da. ¿Ya pagamos el switch o qué? Diabetes, este... ¿Cómo se llama lo de la presión? Hay gente que muere de viejo, güey. Que no, güey. Nunca has escuchado en el pueblo la gente se muere de viejo, güey. Y de pobre. De pobre. O sea, sí, también. Es más fácil, ¿muere de viejo o de pobre? Hay viejitos que se mueren antes como cuatro de sus hijos que el viejito en sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque se muere de viejo. Pero nadie debería ver morir a un hijo. Ok. Es lo que dice, que no hay cosa más culera que ver morir a un hijo. Ok, sí. Yo creo que es más culo verse morir a uno mismo, ¿no? Es que, güey, en cosas gachas podemos decir cosas bien culeras, güey. O sea, cosas gachas que se te muera un hijo, güey. O sea, que nazca muerto y así. Pero no queremos ese programa, ¿o sí? ¿Qué deleramos? No, ya, ya. ¡Tío Robert! Ya, ya, ya. ¿Estás preparado para lo que vas a decir? A lo mejor hay gente que dice, ay, me pasó alguna cosa muy gacha. Quiero escuchar a estos cabrones que siempre me hacen reír. A ver, ¿qué prefieres? Que tu hijo se muera al... A ver, a ver, a ver, tío Robert. ¿Al año de nacido? Ajá. ¿A los 10 años de nacido? Ajá. ¿O a los 20 años de nacido? A los 20. ¿Por qué? Pues a los 20 ya sería como, güey, vivimos. Estuvo chido, ¿no? Las risas no faltaron y ya. Estuvo chido. Viste lo chingona que era la vida y justo en ese momento te vas a la verga. Te vas a la verga, sí. Ok, nunca te dio tiempo de gastar tu propio dinero. No mames, que no cogiste. Híjole, hijo. Ni pedo. No, sí, o sea, si se muere virgen a los 20 también no merecía seguir. O sea, ya sería como, hijo, hijo, perdóname, no lo tienes. ¿Y se muere virgen al año? No, pues sí, ahí sí, güey. Y a los 10 también sí sería como, no sé, qué bien, qué bien, hijo. Qué bien. Qué bien. Qué bien portado. Qué bien portadito. Qué bien que te cuide bien. Te cuide bien de todos los pinches acechadores. Que eso es lo que tiene que hacer un padre, ¿no? Cuidar que su hijo no se muera y que no se lo violen. Ajá. O sea, ese es como tu trabajo de padre. Sí, durante 18 años y luego ya. Bueno, hijo, ahora sí, ya tu culo es tuyo. Ya no. ¿Antes de quién era? Sí, o sea. ¿Tuyo? Era tuyo, pero yo lo cuidaba. O sea, yo te lo cuidaba, yo te cuidaba tu culito, hijo. Eso es. O sea, mi papá cuidó que no me violara a nadie también. Así te dijo tu papá en algún momento, a los 8 años. A ver, Hugo, tu culo es mío. No, no, no me dijo. No me dijo, va implícito, güey. O sea, ningún papá dice eso, lo sabes como papá. Tu culo es mi responsabilidad. Sí, como papá, lo sabes. O sea, ese señor nació varón, cuide su culo. O sea, de las niñas no también. Sí, también. Sí, 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 pero, o sea, de las niñas no solo el culo. Es como, hay que cuidar dos soños ahora. Está muy bonito, güey. O sea, que como papá digas, hijo, hija, hasta los 18 años, su culo es mi responsabilidad. Ajá, ¿sí? Sí. Yo tengo que ver que esa madre solamente sirva para cagar. Y ya después de los 18 es así de, vas. Ya, adelante con tu vida. ¿Sí? ¿Sí? ¿A los 18? Pues sí, no, o sea, más o menos en promedio. O sea, conforme yo ya no me puedo hacer responsable de mis propios esfínteres, tú ya te tienes que pasar a hacer cargo de los tuyos. Sí. Qué triste, pero los hijos nunca tienen que cuidarse de eso. O sea, nunca es, o sea, mi papá ya tiene 60 años, 70, tengo que cuidar. ¿Su culo? Su culo. Que no se lo viole, no sé. Va a llegar un punto en el que ya tienes que cuidar a tu papá, que nadie se lo viole, güey. No. O sea, a los 90 años dices, a ver. ¿Quién se va a violar a alguien de 90 años, güey? No sabemos, güey. Es que por pensar así ocurren las violaciones. ¿Lo puedes mandar desnudo al campo militar? Al campo militar. No, yo creo que sí se lo violan. Entonces esos güeyes se van a ir a la guerra y dicen, cogemos algo, ¿no? Nos cogemos a un viejo de 80 años, no pames. Ese es gacho, güey. Si eso trae la guerra. ¿Ya ves cómo la guerra así es culera? Cosas bien gachas que trae la guerra, güey. Que te cojas a un colega en el ejército, güey. Güey, no sé. Cosas gachas. ¿Sabes qué es cosa gacha, güey? Las novatadas. Yo tenía un amigo que trabajó de chofer de un general o como, no sé cuál es uno de los... Rangos chingones. Rang chingones. Creo que eran como seis de esos güeyes, no sé cuáles. Sí. Y yo era su chofer y de repente me decía, de repente como que el pinche general medio raro conmigo. No sé por qué. Yo le decía, no, güey, son ideas, te paga chido, güey. Te trata bien, te lleva luego de viaje. ¿Y luego? ¿Cortear? Cortear. Creo que una vez fueron, no sé a dónde, chingados a un puerto o algo así. Y que le dijo, a ver, ven. Y que lo llamó a su cuarto. Y que cuando abrió el cuarto, el general estaba en cuatro abriendo el culo. Y le dijo, no se te antoja esto. Esta ya la tenía muy guardada. No mames. No tenía papá que lo cuidara. No, pues ya tenía veinte. Ya, ya, ya podía ser. Ya, tu culo ya puede ser lo que quieras. El papá del general es el que no cuidaba al general. Por eso, el papá del general, el papá del general es como, oye, hijo, yo te cuidé dieciocho años para que, no mames, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces que abres la puerta? ¡Chajo! ¿Qué haces que está tu jefe ahí? O sea, yo, ¿qué estoy yo? ¿Qué haces, güey? Pues no sé. ¿Te coges al general? No. Estamos en guerra. ¿Cuántos generales has cogido tú, a ver? ¿Cuántos generales? De cogerse a Beto el chistólogo, que no tiene ningún rango. ¿Ningún rango? ¿A acogerse al general? ¿Eh? ¿Ahí qué? No, no te la piensas un instante, güey. ¿Quién es el jefe mayor de las Fuerzas Armadas? El presidente. Y si entras a un cuarto y obrador, tiene su mano abierto en cuatro y te dice, ojito, no se te antoja esto. ¿No se te antoja esto? ¿Te antoja? Esto, esto, no sé. Sí, o sea. ¿Cómo que no sabes, mamón? Pues no sé qué hago, güey. No sé si me salgo o le digo, señor presidente, gracias, es un honor. O sea, ¿cuál es el protocolo, güey? ¿Te sales, solo cierras la puerta y ya? ¿O hablas con él? Ah, eso es una Instagram historia, güey. Sí, o platicas, o no sé. Aquí con el lano del presidente. No sé qué hacer, güey. ¿Pero no te lo coges? No, 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 o sea, no. No, hay que hablar, güey. O sea, hay que conocernos, así de... Yo venía pasando aquí en Palacio Nacional. Voy a un museo, a una exposición, y abro la puerta y, tarán, está el presidente así. No me lo voy a coger, güey. Me trae un surgo, cabrón. Sí, güey, anda en un Jetta. ¿Tú crees que me van a ir cogiendo ese, güey? No, güey. Sí, pues... Bueno, pero ¿cuántos presidentes te has cogido? Dice, yo ya llevo un general, dice. Lleven al costello otra vez. Espero que esté el dueño del programa, el tío Robert. Dice, soy Juki. Dice, cojito. Les mando un saludo desde el hospital del niño. Los escucho cuando suben el capítulo a Spotify. Son unos chingones y soy Juki. Gracias, gracias por escucharnos mientras esos niños sufren. ¿Qué pedo cojo? Algo gacho es tener que esperar toda la semana para que salga la hora feliz. O peor, tener que soplarnos a guanta la vara. Tímpito limpio, dice por acá. Sí, tío Robert, creo que es inevitable que tengamos, pues, dos programas a la semana. ¿Sí? ¿Tú crees? Es inevitable. Algún día tendría que pasar. Y prepárate porque ahora sí tendremos que tener nuestras ideas bien escritas y todo eso. Y ahora sí ya necesitamos. Sí, ya, ya. Ahora sí ya tenemos que echarle huevos a este programa, güey. Apenas van 34 minutos. Empezamos 10 minutos tarde, tío Robert. Así es que no te confíes del reloj, ¿eh? Tú no te confíes del reloj de la hora que es. ¿Por qué necesitamos decir más cosas gachas? Por ejemplo, antes había cosas gachas. Como que había más cosas gachas antes que ahora, ¿no? Por ejemplo, quedarse sin saldo era bien gacho, güey. Bueno, todavía existe eso, güey. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿no todos tenemos un plan ilimitado? ¿Qué? ¿No todos crecimos al nivel que yo? A ver, síguete. Síguete matando, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿O sea que no todos han sabido salir adelante de la pobreza? ¿Qué? No. No, no, no. Bueno, o sea, algo que existe y que nos puede seguir pasando a todos es quedarse sin saldo. Ok. ¿Sí? Estoy aquí expectante. Ajá. Ok. Es bien culero, güey, que no puedas comunicarte porque igualmente no sirve de nada el celular si no tienes saldo o si no tienes pila. O sea, yo vi que esas son las dos cosas que te preocupan. No tener pila y no tener saldo. Sí, sí. Es como en la vida, ¿no? O sea, no tener tu pila o no tener dinero. Otra vez estás hablando lejos. Ahí, mira. Ay, qué bonito se escucha cuando te pones ahí, güey. Mira, yo me voy a poner aquí. No, no, no. Ahí ya lo estás atorando, Valesverga, güey. Qué da chingada. Entonces, a ver, dime tú una cosa gacha, güey. Ah, tengo aquí varias. Tener mucho frío o tener mucho calor puede ser una cosa gacha, tío, Robert. Mucho frío. O sea, estar en la Antártida es ser gacho, ¿no? O sea, los esquimales. O estar en el desierto del Sahara. O estar en el desierto del Sahara. ¿Te acuerdas de la idea que te platiqué, güey, de que en Antártida los esquimales les llevaran los shows on tierra? Así como a nosotros nos dan los espectáculos on ice. Allá es como, por primera vez, en tierra, derriten un cacho. No, bueno, en el Sahara llevan el espectáculo on ice y se lo toman. No más, dejen hacer el espectáculo. No, güey. No, güey, vamos a tomar. Está chido, güey, estar aquí. Está chido tomarnos esto. Mira, tengo el hambre, güey. El hambre es muy culero, güey. El hambre es una cosa gacha. Pero se ve que no te pega tanto. Lo bueno es que ya te la peló, ¿no? Que se ve que tú sí la superaste. Pues sí, pero tú estuviste 13 años con hambre, güey. Sí, güey, la neta sí. O sea, no con hambre, pero no así. Tú sabes que hoy día, por primera vez, en toda la historia de la humanidad, desde hace, creo que son 15 años, se muere más gente. ¿Por exceso de comida que por falta de comida? No me mames. O sea, se sigue muriendo un chingo de gente de hambre. De hambre, o sea. Pero ya se muere más gente por exceso de comida. Pero a ver, ¿sí te mueres de hambre o como morirse de viejo? Si existe el término. No te puedes morir de hambre de viejo. Bueno, sí. Pero los viejitos como que ya no comen, ¿no? Este güey tuvo hambre tanto tiempo que se murió de viejo. De viejo con hambre. De viejo con hambre. De viejo hambriento. Hay muchos niños que se mueren. A ver, ¿qué preferirías? ¿Que tu hijo se muere? No, no. Es que, güey, de cosas gachas sí se puede hacer cosas. Es que hay cosas gachas y cosas culeras. O sea, gacho que te pegues en el dedo chiquito. Culero que se te caiga el pie, ¿no? Porque tienes diabetes. ¿Ves la diferencia entre gacho y culero? Culero que nunca te pegues en el dedo chiquito del pie con el sillón. Porque nunca tuviste... Nunca tuviste... O pies. Nunca tuviste pies. Sí, güey. Ay, como quisiera pegarme. Güey, ayer vi un estandoper... Iba a subir la foto a tu... Ayer vi un estandoper español, güey. Que a ti, a los ojitos de huevo, al Kike Vázquez, al que me pongas, le parte su madre. Ah, ¿sí? Pensé que era mi cerebro el que me daba mi lugar. Y no mi discapacidad, pero sigue. Ok. Qué bueno que lo aclaramos. Es un güey que es como de este tamaño y es como un Stephen Hawking, güey. O sea, está en una pinche silla y nada más puede mover la cabeza y una manita. No mames. Es estandopero, güey. ¿Y luego? Y se mueve así en su silla. Y ahí te dice chistes. No mames. Está muy cabrón, güey. O sea, muy, muy, muy. Entonces, ¿es gacho o es chido? Es gacho. Pero es chido. ¿Por qué? Porque al final se ríe de sí mismo, de que parece monstruo. Si bien tiene que trabajar, güey. O sea. Ah, sí, güey. O sea, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué ventaja tendría? O sea, ¿cómo se ve a los escenarios con esa mamada? Pues no sé. No sé. O sea, tiene. Dice por acá que le pusiste una putiza a la anorexia, güey. Que le ganaste por un chingo, güey. Dice. Ah, mira esa banda que fue al show. Dice. Saludos a ALB, que es un podcast gacho, pero ya rifa. Ya les está gustando el ALB. Torreón es una ciudad gacha, pero tiene un montón de fans del Cojo Feliz. Entonces, ojalá nos toque ir pronto a Torreón, que es este compadre que fue al show. Mira, ya me mandaron una foto con un general ahí dándome un arrimón, güey. Pinche general, güey. Vale, verga, güey. Dice. No mames, cojo. Es muy fácil decir que irías a la guerra cuando ya estás descartado por tu rodilla, cucha. Sí, yo ya sería como, eh, me la pelan. Yo no. ¿Voy a ir a pelear así, coronel? O sea, a lo mejor manejar un avión, ¿no? Sí, de esos suicidas, ¿no? De esos de qué? A ver. Mándale un pendejo que ya no tenga tantas cosas buenas. Sí. Ya manden cosas chidas. Eh, tenemos por acá cosas gachas, el béisbol. El béisbol, ¿a notaste el béisbol? Está de la verga el béisbol, güey. Andrés Manuel, ¿qué quiere? A huevo, que nos guste el béisbol, güey. No, güey, pinche deporte de hueva, güey. Está bien de hueva, güey. Es que, o sea, nunca corren chido, ¿no? Nada más corren así como, ah, ya corrí 15 metros. Voy a descansar aquí. No sé si son los 15 metros. No, no son. No, son como 25, tal vez. No sé, güey, pero, o sea, pinche deporte de super hueva, güey. O sea, en un partido de cuatro horas a lo mejor hay 10 minutos emocionantes, güey. Sí. Si te va bien, güey. Si es un partidazo, güey. Pero eso es porque la gente va a tomar, ¿no? Va a tomar y a comer, güey. O sea, realmente es un absurdo, güey. Pero, ¿te divertía jugar béisbol a ti de niño? Es que ese es el problema, que jugarlo tal vez no está tan culero. O sea, de morro yo sí llegué a jugar béisbol. Agarrabas el palo de la escoba de tu mamá y luego salía ahí. Pendejo, agarrabas el palo de la escoba y... ¿Y con qué le pegas? No, pero jugabas béisbol de patada, güey. O sea, que te mandaban la pelota rodadita. Y tú le dabas el putazo. Y le dabas el putazo. O voladita y como la agarraras así de aire y vámonos. ¿Pero con la mano? No, con el pie. O sea, así. Ah, sí, sí. Voladita y de volea. Pero siempre... Aparte no estaba chido jugar béisbol en el barrio porque siempre volabas la pelota, güey. O sea, necesitabas como un pinche pedo muy grande. Ahí en Santa Cecilia donde yo vivía había una... ¿Está gacho eso? Que se te vuele la pelota, fíjate. Eso sí es cosa gacha, güey. Que se vuele una pelota, güey. Todo el mundo tiene su viejita poncha pelotas. Sí, güey. Como que dicen, a ver, yo voy a ser la viejita poncha pelotas, güey. O sea, ya me cagan los niños, me cagan que sean felices, güey. Y te ponchan la pelota. O sea... ¿Alguna vez te metiste a la casa de un vecino por una pelota, güey? Que te ayudaran a volarte o no te aguantaban los niños. Es que cuando eres niño flaco, güey, te pueden ayudar entre varios niños. Te ayudan, así ponen su manita y te brincas a la casa de un vecino. Pero siempre lo más gacho es que cuando están de otro lado dicen, Ok, ok, ¿ahora cómo me regreso? Hasta aquí llegaba el plan, amigo. No sabía. Solo nos importaba conseguir la pelota, güey. No, así me pasó, así de, no, no, ni madre, sáquenme, no les aviento la pelota, güey. Entonces, güey, avíntanos la pelota, güey. Sí, güey, les preocupa primero la pelota. Avienta la pelota. Y yo, güey, ¿yo qué voy a hacer? ¿Y yo? No. Alguien venga por mí. Si una vez nos pasó, como dos veces, que sí lo volábamos, le decían, aventa la pelota, avienta la pelota, y ya después pues salto por la puerta, güey. O sea, no mames, nos ve la viejita. Entonces, si salía por la puerta, salía, y ya de repente, como al minuto salía la viejita, así como de, ay, joder, perra, alguien se va a entrar. O sea, el pendejo. Así está, sospejo. ¿Por qué, güey, se abrió mi puerta? Y no entró nadie. Gracias de puta madre. Alguien se metió a mi casa. Sí, güey. Pero, ¿sabes? No estaba seguro, güey. Porque como ya estoy viejita y estoy pendeja. O sea, o sea. Como ya estoy viejita y estoy en pinche estúpida. Sí, ayer vio a mi marido muerto. Entonces, no estoy tan seguro. La viejita se pone su carita así de. ¿Es cosa real o es cosa agacha ser viejita? ¿Cosa agacha ser viejita y no saber distinguir entre realidad y ficción? Sí, entra la viejita. Sí, la viejita, sí. ¡Mmm, hijo de perra! El chuche que feo, güey. Ya tenemos público, güey. Ya necesitabas a alguien que serviera a tus mamadas, güey. Ya, ya tenemos público. Es mucho viejita, güey. Seguir escogiendo mis frijoles. Sí, a ver. Ganaron esta vez. Algún día los voy a agarrar. Se está muriendo el chuche auxilio. El chuche auxilio. Escogiendo mis frijoles. El morro. No mames. No mames. Estuvo cerca, güey. ¿Qué te iba a hacer la viejita, güey? Sí, güey. Pues es que te encuentras y luego, ¿qué haces en mi casa? Viene por la pelota. ¿Y ya? No molesté. Y ya. Invade su propiedad. Invade su propiedad por una pelota. ¿Cómo ve? Dale su pedo. Es que me gusta la cara de mí. Es que, ¿sabes cuál era el castigo, güey? Ya me acordé. El volada apagada o el que la abuela va por ella, güey. Entonces, si eras el pendejo que siempre tiraba trayazos a lo estúpido. O que le pegaba con todos sus huevitos de niño. Que alcanzaba para volar la pelota. Cuando la rebanabas. Sí, güey. Entonces, ese era tu castigo por pendejo, güey. Ya. Enfrentarte a la viejita, güey. Enfrentarte. Dice por acá. ¿Qué rollo cojo cosas gachas cuando tenías que hacer un resumen de la lámina de la independencia y pegaba la estampita antes de copiar la información? Todo pendejo. ¿Qué decías? Ah, ya pegué mi monografía. Ah, qué idiota. No mames, lo pegábamos con Prit, güey. Bueno, yo pegaba con Prit. No, güey. Hay un resistol que es bien nojete. El este, el 800. Ahí vas, el barato. Pues sí, güey. O sea, es que de ese te lo vendían como a peso el botecito, güey. Pegabas con engrudo, güey. No, no, porque el engrudo necesitaba periódico y mi familia no sabía leer. Ah, vete a la verga, pendejo. Con mocos, güey. No, güey. Con el resumen de tu padre. Con el resumen. Le das las horas de la vida con el resumen. Papá, tengo que pegar esto y otra vez no el resistol. Ay, hijo. No te preocupes, para eso estoy yo. Dice, ay, papá, no copié lo que estaba atrasado. Ahora tendré que hacer doble. Gracias, güey. ¿Cómo sabes que el semen pega, pendejo? O sea, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que el semen de mi papá pega? Pues pegó. Tengo dos hermanos. Sí pegó. Sí pega. Sí pega. Que seas el target sexual de señoras de 60 años es algo gacho. Tener una novia viejita de Monterrey es algo gacho. Ah, no, ya me pidió que hablara que no está viejita. No está viejita. No sé si eso es mejor o peor, pero bueno. Les digo, no está viejita. ¿No está viejita? Tiene 36 años. ¿Y luego? No sé. Auxilio, tío Robert, lo estábamos perdiendo. Estaba teniendo una taca de risa como, ¿sabes qué está gacho? Ser torito y tener síndrome de Down, güey. Es que no está viejita. ¿No está viejita? No, no sé qué tal. ¿Y luego? Pero te sigue hablando. Sí, me saluda y todo. ¿Te llama? Me llama, güey. Luego estoy haciendo cosas y me llama, güey. Ah, pues, bueno, cosa culera, tener una fan. A ver, de aquí le digo, puedes llamarme una vez a la semana y sí te voy a contestar. Una vez a la semana. Y máximo un mensaje al día, ¿ok? Ok. Así va a ser. Pues, no sé, alguien tiene que dar. Eres tú, ¿verdad, pendejo? Hola, soy de Monterrey. Quiero decirte que me encanta tu comida. Ok. Pendejo. Ok. Soy yo la viejita que te llama. Que tu amigo no te... Si regaño a... Si estoy regañando, no necesariamente es a ti siempre, güey. Ah, ok. Ah, uf. Uf, por fin. Ya no me tocó. ¿Dónde está, güey? Oh, no mames. Es que, güey, estoy predispuesto a que cuando alguien grita, un adulto grita, digo, ok. Ya sé que le hubieras contestado al general, güey. Sí, ok. Si te voy a regañar al general, güey. Ok. Ok. Pues ya. Si me hablas fuerte, güey. Yo lo único que puedo decir es ok. Que tu amigo no te conteste en los WhatsApp. Saludos a Mico Lalo, que no contesta el culero. Saludos, tío Robert, al güey que conecta los cables. Cojito, leanme, culeros. Ahora ya tenemos al chuchito para echaros la mano. Gracias. Gachos, que después de 100 horas felices, de 100 programas, sigan empezando tarde. Saludos a mis hora felicianos, que los amo. Gachos, que vive en un lugar imaginario como Tlaxcala. No es cierto, Campillo. Lo quiero de Pepi, por ahí. Leanme, porque quiero existir, Luis. Sí, quiero, gacho la gerontofilia. Justo así, cojito, que te quiere el tío Sam. Dice, por aquí, saludos desde Querétaro, Bebés de Luz. Es súper gacho, que no vengan más seguido. Oye, ya te enteraste del show que voy a tener el próximo 17 de agosto en el Teatro de la Ciudad de Querétaro. Así es, mil personas, tío Robert, y te quiero comprometer aquí en vivo de todas estas personas a que hagas de invitado especial en ese show y que te avientes unos 15 a 20 minutos, te parece, en el show de Querétaro. Ok, ¿a cómo va a ser el boleto? Cosa gacha que te importe el dinero antes que hacer el show. Es cosa gacha. Es cosa gacha que te importe tanto, güey, que no sea por un amigo, güey. Te hice un programa, te grabé ya 100 episodios, güey. Es que te hagan preocupaciones. Tú solo llegas a sentarte, güey. Necesito dinero porque quiero ponerle un enrejado a mi abuelita. Para que no se salten los pinches niños. Mi abuelita está muy caro. O sea, fíjate que el pinche niño está loco y de repente dice, güey, eso fue muy fácil, güey. ¿Y en la noche? Ahora sí, pinche viejita, ¿quería ponchar mi pelota? Pues me voy a chingar a este santo. Me voy a ponchar a la viejita. Me voy a ponchar a la viejita. Órale, pinche viejita, para que se le quite. Y al día siguiente el morro. Chavo, ¿sabes a la viejita? No nos va a molestar. Ya tengo llave. Coge viejitas del tío Robert. Ay, ¿yo por qué? ¿Cuándo vienen a Guadalajara? El 1 de agosto, al parecer. ¿Cuándo vienen a jugar? Esculeros, ya estamos en pláticas. Gachos, que no vengan a dar show en San Luis. Creo que sí, iremos. Aguavo, qué chingón que me la llena. Está gacho cuando se vuela la pelota. Y le tienes que ayudar al tío Robert a saltarse. Tienes toda la razón. Tío Robert, ya casi estamos llegando ahora sí a los últimos 10 minutos del tema. A ver cuánto llevamos. Está gacho. Mira, estamos en el 49 con 30 segundos. Exacto. ¿Está gacho qué? Dime uno más antes. Aquí tengo. Engordar. Está gacho engordar. Güey, yo entiendo lo que es engordar, güey. O sea. Se ve. O sea, ni los riesgos. No entiende los riesgos, ¿no? Ni las desventajas y todo lo que implica. O sea, ¿qué cuerpo tan pendejo, güey? O sea. Pues es que tú le das de comer a un chingo y dice que hago cena. Por si algún día no hay. No. Piche, es acumulador el cuerpo, güey. Lo cagas. No, el cuerpo. Pero es que, güey, habla tú con tu cuerpo. No lo cagas. Dice, a ver, este güey ya logró. Porque tu cuerpo no entiende de que vas a un taquero. No entiende de razón. Sí. No entiende de que, ah, este güey fue con un taquero y consiguió la carne, ¿no? Tu cuerpo dice, no mames. Este pinche es un cazador bien verga. Mi amo de este cuerpo. Ajá. Y qué tal si un día ya no hay seres cazables, pues voy a guardar esto. Porque si no se me va a echar. O sea, como no lo puede guardar en el refri, dice, no, lo voy a guardar aquí. Yo lo guardo aquí. Aquí se va a echar. Sí, también. Pero dice. Ayer, ayer está en la playa, güey. O sea, no dura esto, güey. Dice, te lo voy a guardar aquí. No te preocupes si un día pasas hambre, de aquí agarro. Y no te mueres. Ah, ok. A ver, pendejo cuerpo. Han pasado 37 años. Y no hemos tenido hambre ni un puto día, güey. No has entendido, güey. Déjalo ir. Y el cuerpo dice, no, no, güey, me va a servir algún día. Es acumulador el cuerpo, güey. No, güey, no, güey. Sí, como tu amigo Don Juan, güey, que tenía. Ok, y entonces, ¿por qué cuando hago ejercicio, el cuerpo dice, bueno, está bien que se vaya? No, porque estás quemando muchas calorías y el cuerpo dice, ah, cabrón, ya te acabaste lo que comimos hoy. Bueno, agarra de aquí, güey. Ah, o sea, entonces haces ejercicio en gordo. O sea, si adelgazas. Entonces, ¿por qué dice, bueno, a ver si ya? Ah, necesito quemar más calorías. Este güey está muy activo. No mames, pues ahora sí, pues agarra de aquí, güey. Ok, agarra de ahí. Sí. Entonces, ¿por qué no sigues agarrando de ahí? Porque sigues tragando, güey. Si dejaras de tragar como pinche loco. Sí, güey. Como pinche loco. Sí, güey. Si dejaras de ir a la ruta de la garnacha y comerte todo un menú. Es el pinche loco. Para decir, a ver, Lalo, no te preocupes. Voy a comerte todo y yo te digo cuál es lo bueno. Sí, o sea, mira, yo voy a probar todo, güey. No cuentes secretos de la ruta de la garnacha, güey. ¿Qué? No cuentes secretos de la ruta de la garnacha. Ok. Este también es mi programa. Sí, en realidad el tío Robert tiene varios programas y los tiene aquí trabajando, güey. Este, saludos. Otra cosa que es culera es salir en segundo lugar en esta carrera y que te den frijoles como premio. La carrera pedestre. Si se le hubieran dado los frijoles antes, a lo mejor gana. Me brinqué por mi pelota. Sobre todo en cartoncito. Oh, ya nos mandaron la foto de una uña bien culera. Es su uña enterrada. Ah, qué culero se ve, amigo. ¿Está gacho coger sin condón? Claro que no. Eso es súper verga. Es lo mejor del mundo. Ah, ok. Educación sexual para todos. A ver, a ver. Es lo mejor del mundo encontrar a alguien con quien puedas coger sin condón, sin miedo. Eso creo que es lo mejor. ¿Ya te escribió tu viejita? Ya. Tu viejita que te dijo, di que tengo 35 para que no te veas tan enfermo. No. Ok. Saludos, alcojo y cosas gachas, quedarte afuera de la estación del metro. Sexo y cosas gachas. Cosas gachas. Sexo y cosas gachas. Ok, sexo y cosas gachas. Mira, mira cómo si te pegas al micrófono que... Es que yo estoy chueco, güey. O sea... Ay, ¿y yo pendejo? Y yo soy don simétrico, ¿no? Idiota. No, idiota, pero es que... A ver. Mira. Es que más bien esto de vida... No, 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 no. Así, así, así. ¿Por qué no lo acomodamos 10 minutos antes de terminar el programa? Ah, mira. Sí, justo en este momento. Cosas gachas que estemos tan pendejos para producir un programa. Pero bueno. A ver, cosas gachas y el sexo. Por ejemplo, que no se te pare puede ser una cosa gacha, güey. ¿Te ha pasado? No. Como que se cansa en el segundo, ¿no? O sea, ya estás en el segundo palo. Ajá. Y como que... ¿Sabes? Dice... Ah, no, no estaba listo. Ay, no, mala presión. Ah, no, no, me maría, güey. Ah, no estoy aguantando esto, güey. ¿Por qué no me dejaste descansar tantito? Marí. Esa es mi cara de pito en el segundo palo, güey. Ah, no, mames. Aquí ni se puede respirar. No, no, mames, ya, güey. Ya sácame, güey. Sácame. Sácame, güey. Ya me estoy desmayando, güey. No, no te pasa que... El vaguido. Ya me dio la pálida, güey. La pálida. Todo chaquito, güey. Ya sácame, güey. Ahorita nada más dejas que me dé el aire. En media hora, en media hora, te lo juro que sí me paro, güey. Un besito de vida, güey. Como cuando andas bien pedo, güey, que lo quieres hacer reaccionar a alguien. O sea, a una persona borracha. Que dice, eh, güey, reacciona, güey. ¿Qué pedo? Así. ¿No sigues hablando de coger, güey? Sí, del pito. O sea, estoy diciendo... Te estás cogiendo a alguien así. Güey, te estoy cogiendo a reaccionar. Ey, despierta, güey. Te están cogiendo. Estás bien pedo y te están cogiendo. Y ni cuenta. No, idiota. No. Que el... Alguien muy pedo parece un pito en el segundo palo. Eso es lo que quería decir. No, no creo. ¿No te ha pasado que llegas así con el último esfuerzo? ¿Sabes que dices? Ya, güey. Que llega tu pito así. Ya cula y se desmaya en el momento. Y se desmaya en la línea de meta. Y ya ahí acaba todo. ¿Pero porque se está yendo a la elección? Sí, porque ya es tu último power. O sea, ya después de un maratón sexual ya es como... Aquí acabé. Hasta aquí llegué. ¿De qué? ¿De 15 minutos? ¿Qué maratón puede ser, güey? Ok. Es el único que puedo aventar, metiólo, güey. Ok. A ver, dime una cosa gacha tú. ¿Una cosa gacha? ¿En el sexo? Ajá. Ah, pues que hay el mal olor. Sí. ¿Sí te ha pasado que de repente es así de... ¿Alguna vez te ha pasado que huele a cola y no sabes si es la tuya o la de ella? Es que dices, güey, yo sí fui a cagar hoy. No sé si soy yo o es ella. No. Mira, intento no hacer análisis de todo lo que acabas de decir, güey, porque... O sea, no hay manera que salgas bien librado. Ay, güey. O sea, somos humanos. La cola, güey. La cola a veces, güey. O sea, ahí pasan cosas. ¿No? ¿No te pasa? No casi siempre sé cuando me huele la cola, güey. ¿Sí? O sea, tengo... A ver, cuéntame cuándo te huele la cola. Eso es algo que me gustaría saber. Pues sí, de repente dices, como que hoy... Hoy sí la usé. Hoy usé mi colita. No, pero no porque cagues ya te huele la cola. ¿No? Es que hay que usar suficiente papel, güey. Sí, usa suficiente, güey. Es un gasto necesario. Ay, pero... ¿Y el futuro, güey? ¿Y los niños? ¿Y todo eso? Las tortugas. Es que te limpias el culo con popotes. Piensa en el futuro, güey, la gente, güey. Déjale limpiar el culo con popotes, güey. A ver. No, no, no. Con un isbel. Dime una cosa, culera, pues. El mal olor. El mal olor, o sea, a mí sí la verdad se me ha pasado. ¿Alguna vez alguien...? Afortunadamente no muchas veces, pero sí hubo una vez que sí dije, verga, no le entro. ¿Y dijiste, vámonos? ¿Adiós? ¿Qué dices, güey, el culero? No, pero no puedes decir eso. ¿Qué se dice? No puedes decir eso, sí. ¿Qué se dice? ¿General? Dice nada. General, creo que... O sea, vomité, pero porque ando mal. General, creo que entró la guerra. General, trae una guerra. General. No, dices, ay, me sentí mal. ¿A ti no...? Dije que extrañaba a mi ex, es lo que dije. Ah, no mal. ¿Y funcionó? No creo, pero en el momento... Si me la chupas en este momento igual y la olvidas, chúpamela. Mete tu cara en este momento, ¿sí? No, no crees que... No te pongas triste y saco una paleta de... Toma una paleta. Como dentista. Toma una paleta, sí, güey. Cuando vas al ginecólogo, ¿qué les dan, güey? ¿El doctor les da una paleta de dedo? Una paleta de dedo. Te portaste muy bien. Toma una paleta de dedo. Una veromanita. Fuiste una buena niña. Toma una paleta de dedo. A ver, por ejemplo, no hay ginecólogo infantil, ¿no? O sea, antes de los 18 años, ¿no puedes ir al ginecólogo o sí? De hecho, ¿sabes qué? No hay de esos pichos soportes para piernas, para niñas. Ya, pendejo. No, güey. No hay ginecólogo infantil. No hay ginecólogo infantil, güey. O sea, no hay... O sea, a ver, tienes 14 años. ¿Ya puedes ir al ginecólogo? O sea, sí te... Ah, claro. ¿Ah, sí ya? Sí, güey. O sea, que hasta los 18, güey. Pues es que... Se murió de una infección vaginal, pero pues, ¿qué hacíamos? Pues no la... 14 años. Soy mayor de edad, no le puedo ver la vulva a una niña. Para eso estaba Dougie Houser. Afortunadamente tenemos a este niño que se graduó a los 12 años para poderte revisar. Ay, qué te dedico. Para que sea legal todo. Hay que tener un palento. Sí, ok. No, pues... No, pues claro que sí, pues en esos casos no existe el pudor. Ok. Si una niña necesita que se le revise la vagina, se le va a revisar porque los doctores son... Profesionales. No saben igual de marranos que tú o yo. Ok. Lo dijiste tú, valedor. O sea, yo nunca dudé de la integridad de los ginecólogos para bebés. Cosas gachas que le... Cosas gachas que le quiere... Cosas gachas que le quiere ilustrar la pantufla a tu morra y que tenga aquello como afro de gente de raza africana. Sí, güey. O sea, tú cuando está muy velludo le entras ahí a la lavada de cazuela o no? O sea, aquello está muy velludo. Ahí, Bush. ¿Chupas todavía o dices no? Rasuérate y luego hablamos. Y luego hablamos. ¿Sabes qué? No, vaya. Ya estás muy guarro, güey. Ya vámonos, güey. ¿Por qué, güey? Cálmate. Este programa lo escuchan niños, güey. Que pueden ir al ginecólogo, ¿no? Claramente. Niños ginecólogos. Cosas gachas que se echen un pedo o huelen a patas, le huelan las patas a la morra. Saludos, soy Mario de Puebla. Sí, sí puede pasar, fíjate. Te voy a contar una anécdota. Ah, muy bien. Las anécdotas del tío Robert, las que necesitamos. Una vez estaba con una chica, que en ese entonces era mi novia, yo estaba muy chavo. O sea, ella era mayor que yo, yo tenía como veintiuno, ella tenía como veintiocho. Y estábamos en un hotel. Y dijimos, vamos a hacer un sesenta y nueve. Ah, órale, vamos a hacer un sesenta. Y ahí estábamos y de repente... Ya íbamos en el sesenta y siete, o sea, ya estaba cerca. Ya estábamos cerca, era programa así. Y entonces, o sea, ella estaba arriba, se quitó, se recargó así en la cabeza de la cama y me dijo, a ver, tenemos que hablar. Y yo así de verdad, ¿qué pedo? O sea, en el sesenta y nueve. Y me dice, a ver, te amo, me encantas, me encanta coger contigo, pero te huele bien culero las patas o la verga, no sé. Huele bien culero, güey. Y yo así de, no mames. Y sí, sí, güey. O sea, neto, ahorita estaba ahí, no podía, güey. Me quería vomitar, güey. Y yo, anda, güey. No mames. Y luego... Pero, güey, yo siempre he sido muy limpio, güey. Si algo sé, es que soy limpio. Ok. Aunque no me baño, yo estoy limpio, no sé qué pasa, güey. Sí, güey, Vallarta piensa igual que tú, güey. Ahora yo... Me salió, me salió, perdón. Saludos a Carlitos Vallarta. O sea, que nunca le hemos invitado y nunca nos ha rechazado. Bueno, entonces no estaba yo, me quedé así, no mames, pero no, a mí no me huelen mis patitas ni mi perca. O sea, yo soy muy cuidadoso. O sea, nunca me ha pasado que de repente estoy cogiendo y digo, huele a una cola, ¿de quién se da de yo la mía? Es que a veces huele a cola, güey. Ay, no sé si es la de yo la tuya. Entonces yo estaba muy... Y ya estábamos como muy incómodos, cinco minutos. ¿Y no te metiste a bañar o algo? Espérate. Entonces de repente dije, no, a ver. Entonces me acerqué a la posición en donde en ese momento había estado mi verga. Obviamente con mis narguitos abajo tocando el colchón y la verga hacia arriba. Y yo olía esa parte de la cama y yo le había inculero. Era la cama, güey. La pareja antes que había estado se había vomitado. Y en esa parte de la cama. ¡No mames! Y le dije, güey, no mames, no soy yo. Es la cama. Alguien se va a vomitar en esta cama antes de estar nosotros, güey. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! A lo mejor no estás contenta, mi amor. No soy yo. No soy yo. Alguien se vomitó. Bueno, acoger, sigamos. Alguien se vomitó en la cama en la que ya vas cogiendo una hora. No soy yo. No estás contenta. Felicidades, chúpamela, ¿sí? No mames, ¿y qué culero le estaba pasando esa morra que sí dijo, güey? Sí, no mames, imagínate, güey. Imagínate, tener un pito en la boca y encima que esté oliendo todo culero. Y encima el tuyo. Y encima el tuyo. O sea, y encima a ti. Sí, güey, pero ese día me dio mucha pena, pero a fort... Bueno, es que ahorita ya lo cuento como algo bonito, o sea, porque te podría contar... Oye, y es una cosa gacha. Una vez... Una vez me la estaban mamando y yo estaba chupando y luego me dijo que olía bien culero. No, más bien una vez me metí a coger y nos estaba vomitada la cama. Pero ya si lo ves desde el lado bueno, que no eran ni tus patas ni tus huevos. Exactamente. Pero es que ella y yo teníamos... O sea, nos encantaba meternos a los hoteles más culeros, güey. Porque teníamos como esta onda bukovskiana y ahí vamos a meternos a los pinches hoteles más culeros y los conocimos casi todos. Pero bueno, con esa bonita anécdota, nos despedimos, ¿no? La alabada de Cazuela es en el ano, dicen por acá. Cosas gachas, una vez estaba bien caliente con una morra y al querer chuparle las tetas tenía un pelo en el pezón. Obvio cambié de teta nomás. Muy bien, sí, eso es lo que se tiene que hacer. Un pelo no te va a andar impidiendo la felicidad. Cosas gachas en el sexo, que te dé un pinche calambre durante el cocheo. Saludos a Princesa Magali. Ay, guau, eso sí me ha pasado, güey. Y después de los 30 me pasó un chingo de veces, güey. ¿Calambre? Sí, estás acá y de repente... ¡Ah, su puta madre, güey! Aquí atrás, mira, como naciendo de aquí, de atrás de la rodilla. Del chamorro. No, 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 aquí, en la pierna, güey. ¿Y luego qué haces, güey? Pues no mames, te ves bien pendejo, güey, porque ahí todo encuerado, güey. Encuerado y valiendo verga, ¿no? Así, sí, todo torcido. Ay, 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 ay. Ok, sí, tienes toda la razón. Sí, bienvenido. Pues bueno, ya podemos terminar este programa. Una hora con tres minutos. Muchísimas gracias a todos los que escucharon La Hora Feliz. Recuerden que hay muchos podcasts para disfrutar de sus vidas y sus espacios en los que no hay Hora Feliz. Podríamos recomendarles tal vez por ahí ALB y muchos otros productos que tienen los colegas. El frasco. Está por ahí el frasco. El, sí, lo que dice el tío Robert. El frasco está el de Alex Fernández. Está la cotorriza de Slovotsky. Dicen que se parece un poco al nuestro. Chichis Palabanda de Pati. Chichis Palabanda. El de Covarrubias que se llama, no sé cómo. Cine y alcohol, me parece. Cine y alcohol. Ah, qué padre. El de Talavera creo que también opino. Talavera tiene uno. Hasta Goncuriel ya tiene uno. Goncuriel ya tiene uno. Entonces, ahí hay un chingo de opciones. Pero, pero, sépanlo. Vamos a hacer más horas felices a la semana. Pónganse al pendiente. Ahorita hablamos de... Cuídense mucho. Esto fue La Hora Feliz. Gracias. Sorpresas próximamente. Cuídense. Pobrecito. Cosa gacha que esté tan confiado.